...se pueden prevenir enfermedades, pero cuando estas ya aparecen lamentablemente hay que buscar formas de buscar alivio, mejorar la calidad de vida. Hoy día queremos hablar de osteopatía en Concepción. Fíjate que hay un primer centro de osteopatía en Chile, OsteoChile. Y hoy día queremos conversar con el doctor Jorge Pastene, que no es osteópata. ¿Cómo está doctor? Bienvenido al matinal. Muchas gracias. Un centro que abre un mundo de oportunidades en la región, porque no existía. Porque hoy día se habla de esta oportunidad de mejorar la calidad de vida de las personas desde la osteopatía. Lo primero, doctor, preguntarle, ¿qué es la osteopatía? Muy bien. Bueno, la osteopatía es una medicina manual. El osteópata trabaja solamente con sus manos. La idea es hacer un diagnóstico osteopático con el paciente. Y lo que uno anda buscando es una disminución de la movilidad en cualquier sector del organismo. Ya sea osteoarticular, brazos, piernas, columna, ya sea a nivel visceral, tórax, abdomen, diafragma, cráneo, donde sea. Porque esta disminución de la movilidad va a crear un foco de tensión. Y ese foco de tensión puede crear alguna sintomatología que el paciente puede resentir como algo negativo. Ah, por ejemplo, un dolor de cabeza, que pueden partir de una tensión cervical. Todo lo que son cervicalgia, o sea, dolores cuello, dolores de la espalda, lumbalgia, etc. Colon irritable. O sea, todo lo que es funcional, la osteopatía puede entonces aportar una solución. Porque, doctor, efectivamente usted menciona algunos síntomas que yo estoy seguro que muchas de las personas que hoy día ven el programa puede ser que lo padezcan. Y situaciones que se las atribuimos al cansancio, se las atribuimos muchas veces a la rutina. Estos dolores en el cuello que usted menciona, yo creo que a todos en gran medida muchas veces nos pasa. Y uno tiende a pensar que o se nos van a pasar solos, o que a veces la raíz de esto es bastante más sencilla, nos automedicamos, tratamos de curar el síntoma, no la raíz del problema. Y en realidad lo único que logramos con esto, lamentablemente, es agravar una situación. O más bien dejarnos estar antes de poder a lo mejor tomar medidas positivas. A través de la osteopatía solucionamos la base. Justamente. La idea de la osteopatía es ir a la causa inicial del problema. ¿Qué es lo que me está causando ese síntoma? Exactamente. Porque el osteopata en realidad no trata el síntoma, sino que trata la causa. ¿Por qué estamos teniendo este dolor en la cerebrical? Algo mitralia el dolor. A lo mejor no es el problema en la cervical. El problema cervical a lo mejor es simplemente el síntoma final de un proceso que comenzó en otro lado. O sea, uno siempre tiene una visión global, ¿no es cierto? Y uno siempre anda buscando lo que se llama un poco la disfunción primaria, donde empieza el problema, y tratar el problema inicial. Entonces eso se trata a través de manipulaciones, ¿no es cierto? Uno trabaja mucho con el concepto de tensión en osteopatía. Mucha gente está tensionada hoy día, estresada. Y eso puede provocar muchas manifestaciones, digamos, funcionales. ¿No mirarles menos atención? Por supuesto que no, eso es importante. Entonces eso puede crear síntomas. Y la osteopatía entonces busca mucho el equilibrio de la persona. Dejar a la persona funcionando dentro de un mejor equilibrio. Entonces con las manipulaciones que hace el osteópata se permite obtener ese equilibrio y dar la posibilidad al propio organismo que conserve ese equilibrio para que se sienta mejor. Cuando uno está en equilibrio se siente bien. Y el segundo elemento importante es que la osteopatía no utiliza medicamentos. Esa era una pregunta que quería inmediatamente mencionar, doctor, porque lamentablemente yo creo que uno de los malos hábitos que tenemos hoy día, no solamente en nuestro país, yo diría a nivel mundial, en esta cultura de la inmediatez, de rápidamente, en par de minutos, ojalá solucionar esto, son los medicamentos. Hoy día abusamos de algunos calmantes, abusamos de antiinflamatorios, con todos los efectos secundarios que eso trae consigo. Daño muchas veces de tomacales, problemas que a la larga incluso son bastante peor que el mismo dolor. ¿La osteopatía elimina los medicamentos? A ver, no es una confrontación así directa. No es contra los medicamentos, no. No, no, por supuesto que hay medicamentos que son necesarios. Yo no estoy hablando que no sean absolutamente necesarios. Claro. Pero, como tú bien lo dijo, hay sobreconsumación, sobreconsumo de medicamentos. Entonces, la osteopatía opta por una vía en la cual los problemas pueden ser resueltos sin la farmacología. Y eso es desde el inicio de la osteopatía, desde el inicio del fundador de la osteopatía, se hace así. Y ha tenido hace 150 años que la osteopatía existe. Y se ha mantenido en el tiempo porque es eficaz sin medicamento. Porque doctor, te dice, bueno, hace 50 años que existía. Aquí en Concepción no teníamos un centro. No. Hoy día está Osteo Chile. Sí. Hablemos un poco de este centro que además abre, como ya decíamos, una oportunidad enorme para personas que a lo mejor necesitan una atención, que rápidamente quieren buscar un tratamiento, que han probado como los dos como medicamentos y ya lamentablemente no están logrando tampoco esos resultados que esperaban. Bueno, Osteo Chile es un proyecto, o sea, ya no es un proyecto, es una realidad, ¿no es cierto? Y que tiene cuatro elementos que se están desarrollando en forma paralela, ¿no es cierto? Tenemos lo que llamamos osteoclínica, que es la clínica, la consulta, donde los pacientes van a consultar y se les trata osteopáticamente, ¿no es cierto? El primer diagnóstico. Se hace el diagnóstico y el tratamiento. Una consulta osteopática incluye diagnóstico y tratamiento. O sea, el paciente sale con el tratamiento osteopático. No tiene nada más que hacer después de la consulta. Lo cual ya es genial porque pasa que muchas veces me dan el diagnóstico y tengo que empezar a buscar... Y además ir a buscar los medicamentos, etcétera, etcétera. La osteopatía hace todo en la consulta, ¿ya? O sea, el paciente sale con el tratamiento incluido, ¿ya? Entonces, eso es la osteoclínica que llamamos. Tenemos también una escuela de formación de osteópatas, ¿no es cierto? Que empezó este año a funcionar, que es osteoscuela. Y que está entonces funcionando con alumnos a partir de mayo recién pasado. Y justamente tuvimos la visita del director de la escuela francesa con la cual estamos en convenio, ¿no es cierto? Que estamos trabajando con la escuela francesa. Con vinculación internacional. Exactamente, de osteopatía. Y nos envían osteópatas franceses a formar a nuestros alumnos. Entonces, ese es el otro elemento. Un tercer elemento es lo que llamamos osteoempresa. Es decir, llevar la osteopatía al lugar de trabajo. O facilitar el acceso a los trabajadores a la osteoclínica. Porque en Francia eso se utiliza muchísimo. Y eso reduce, por ejemplo, el número de licencias médicas. Reduce el tiempo de recuperación de las enfermedades muscularesqueléticas, por ejemplo. Y si lo miramos fríamente, doctor, ¿mejora la productividad? Absolutamente. Un beneficio para la empresa también. Y el cuarto elemento es osteodeporte. Yo como médico del deporte conocí la osteopatía a través del deporte. Porque la osteopatía y el deporte van juntos. Claro. Entonces, esos son los cuatro pilares de desarrollo que tenemos en este momento con OsteoChile, que es la estructura que estamos en este momento desarrollando. Hoy día es una realidad. Hay un centro en nuestra ciudad que además es profesor, es único y que además invita a las personas a consultar. Quiero hacerle una pregunta, doctor, porque muchas veces por falta de información confundimos, no tenemos claridad a la hora de tomar una buena decisión. Quiropráctica, osteopatía, hay similitudes en algunas cosas a la hora de hablar de una terapia manual, pero tienen diferencias también. Absolutamente. Es algo totalmente diferente. La quiropraxia es también una terapia manual, ¿no es cierto?, que su campo de acción es la columna vertebral. Es el campo de acción del quiropráctico. Y la osteopatía tiene también eso, pero también se le agrega todo lo que es extremidad superior e inferior, todo lo que es digestivo, torácico, o sea, todo lo que es visceral, todo lo que es extraño. O sea, la osteopatía tiene una visión mucho más global y completa. En segundo lugar, las técnicas quiroprácticas son diferentes. Las técnicas quiroprácticas son con mucha violencia, con mucha fuerza y al paciente le duele. En osteopatía uno nunca utiliza técnicas que van en contra de lo que los tejidos del paciente pueden aceptar sin dolor. O sea, las técnicas osteopáticas no duelen. Uno siempre se adapta, es el osteópata el que se adapta al paciente y no el paciente que se adapta al osteópata. Y tercera, digamos, diferencia, importante en este caso acá en Chile, es la formación. Para formarse como quiropráctico, lo que yo tengo entendido, lo que yo he visto, se necesitan dos años y medio. Para formarse como osteópata necesitamos cinco años. O sea, la formación también es mucho más completa. Más acabada. Más acabada. Doctor, ¿ante qué eventualidades, enfermedades, situaciones, dolencias puedo yo ir a un osteópata? ¿Qué me invita a mí frente a alguna situación que pueda estar pasando cualquiera? Las personas que nos ven decir, voy a ir. Por ejemplo, me imagino que usted debe pasar varias horas al día parado, ¿no es cierto?, explicando y trabajando. Mucha tensión. Entonces, esa posición genera tensión, ¿ya? Y esa tensión puede ir acumulándose. Y llega un momento en que la compensación es sobrepasada, ¿ya? Y al sobrepasar la compensación empiezan los problemas, los dolores, los síntomas. Migrañas, dolores. Exacto, migrañas, dolores, irradiación, etc. Entonces, en esos casos, por supuesto, la osteopatía es muy indicada porque va a ser un reseteo, por decirlo así, general del organismo y dejarlo funcionando dentro del mejor equilibrio. Porque según punto, doctora, nosotros yo creo que hoy día, lamentablemente, en esta orágine de la vida que va muy rápido, nos dejamos estar y pensamos que nuestro cuerpo aguanta un poco más. Que aguanta un poco más. Que me automedico y sigo aguantando. Pero voy logrando tensionar de tal forma mi cuerpo que llega un minuto donde nos pega. Absolutamente. Entonces, hay que tener conciencia de esos procesos, ¿no es cierto? Y ir un poquito pensando que hay que ir eliminando de la mejor forma esas situaciones, ¿no es cierto? Y la osteopatía es una muy buena alternativa. Doctor, ¿alguna contraindicación, edades recomendadas para someterme a un tratamiento de osteopatía? Las contraindicaciones son prácticamente inexistentes. Por supuesto que hay que tener, o sea, la osteopatía, por ejemplo, no se utiliza en una fractura. En una fractura o un esguince importantísimo, la osteopatía no está indicada en ese momento. ¿Situaciones de artrosis, artritis? No, la artrosis, la artritis, la osteopatía se puede adaptar, siempre la osteopatía se va a adaptar. Y como es una cosa global, siempre el paciente va a obtener un beneficio. En el caso de una artrosis, por ejemplo, hay alteración de la estructura, por supuesto. La artrosis va a quedar como artrosis con o sin osteopatía. No tenemos la pretensión de decir que se cura la artrosis. No, pero esa artrosis genera una serie de tensiones periféricas alrededor de ese foco. Que merman la calidad de vida. Exactamente, y eso a veces, muchas veces, eso es lo que más molesta. Ya estas tensiones, estas sobrecompensaciones, etc. Y la osteopatía entonces puede actuar a través de esos mecanismos indirectos y aliviar a ese paciente. Porque no solamente va a tratar el punto de la articulación en juego, sino que va a tratar el conjunto, completamente al organismo. El trabajo holístico, para que todo funcione bien. Exactamente, para que todo funcione bien o que todo funcione mejor. En etapa de desarrollo en niños, muchas veces ponemos atención al tema de su correcto desarrollo, de los huesos, la espalda. ¿Hay contradicciones en caso de edades? No, la osteopatía va desde el cero, hay osteopatía pediátrica, en Francia que está ya muy desarrollada la osteopatía. Hay osteópatas que están en las salas de parto porque reciben al niño para hacerle un tratamiento osteopático inmediatamente. Porque el estrés del parto es muy importante. Entonces la osteopatía tiene mecanismos para que ese estrés del parto se salga, digamos, se elimine. Entonces va desde cero hasta el final de la vida. O sea, todas las personas pueden, digamos, beneficiarse de la osteopatía. ¿Y la duración de los tratamientos es diferenciado de acuerdo a las edades? Eso depende de cada paciente. Los tratamientos osteopáticos son individualizados, son personalizados. Es decir, un tratamiento osteopático que yo haga hoy día con una persona, si yo veo a esa persona en un mes más o en dos meses más o en seis meses más, seguramente no la voy a hacer. El mismo tratamiento que le hice hoy día porque su evolución propia personal individual va a haber cambiado. Todo esto es muy dinámico. Entonces uno se va adaptando a las condiciones de cada paciente y va proponiendo el tratamiento que corresponde a la persona en particular. Doctor, y en esa misma línea y un poco educando también, nosotros aprovechando el espacio a todas las personas que nos ven, está muy de moda esto de que aparece alguien que dice, oye, me sometí a un tratamiento y me fue excelente, haz tú el mismo, bajo ningún motivo, resaltando lo que usted acaba de mencionar. Cada persona, no hay acá varita mágica, no hay acá un moneto. La osteopatía no trata síntomas, no trata personas. Personas. Y cada persona es distinta. Y cada persona tiene su propia dinámica, porque lo que le interesa a los osteópatas es saber por qué esa persona está con esos síntomas. Cuáles fueron los mecanismos que originaron esta sintomatología y tratar esos mecanismos. Claro, que una persona presenta una mejoría en dos semanas no implica que otra va a presentar la misma mejoría en las mismas dos semanas. No, es individual. Cada persona reacciona de forma individual. Para algunos muy rápido, para otros un poquito más lento. A algunos hay que hacerle más de una sesión de osteopatía, pero eso depende de cada persona. Del diagnóstico. Doctor, bueno, en pantalla en este minuto tenemos la dirección, Barro Sarana 492. Barro Sarana 492. Esto es la Torre Ligure, en el piso 3, oficina 134. Esto es pleno centro de Concepción, a una cuadra de la Plaza de Independencia. ¿Hay que pedir hora? ¿Hay que llamar con tiempo? ¿O puedo ir? Tenemos una secretaria que, digamos, ordena la agenda, así que hay que pedir hora para la gente que esté interesada, se pide hora y ningún problema, lo atendemos allá. Pero si hay alguien, a lo mejor, que justo del matinal hoy día encuentra que era lo que necesitaba, ¿puede ir a la oficina? Sí, por supuesto. No, por supuesto. La consulta está abierta. Osteo Chile está abierto a responder a todas las preguntas que las personas quieran responder sin ningún problema. Doctor, es una gran noticia. Estamos muy contentos de saber que ya en Concepción y en la región del Bíoío existe Osteo Chile. Recuerden, le voy a dar todos los datos nuevos para que los anote. Barro Sarana 492. Esto es la Torre Ligure, en el piso 13, oficina 134. Ahí está Osteo Chile. Doctor, agradecer que hoy día nos acompañara, el poder educarnos un poquitito y responder tantas dudas que yo creo que la gente tiene. Muchas gracias a ustedes por haberme recibido. Muy amable. Doctor, que tenga un muy buen día. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Esperamos verlo pronto. Perfecto, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bien. Queremos seguir hablando de salud. No se interesa que tú tomes, por supuesto, estos consejos, que ojalá te sientas mejor, que tu calidad de vida mejore. Tu salud dental también merece lo mejor. Y por eso, con alianza hoy día con Laboratorios del Sur, Clínica 1116 trae a Concepción la última tecnología. Son seis sistemas digitales únicos en el sur de nuestro país. Es lo más moderno al servicio de todos tus tratamientos dentales. Clínica 1116, 11 años de experiencia en odontología robótica en la región. Ubicados en Diagonal, Pedro Aguirre Cerda 1116 en Concepción. Ya estamos en nuestra cocina. Los regalos se hacen presentes porque se viene la Navidad, se viene confitín. Venga para acá, confitín. No me hagas sentir solo. Hoy día me dejaron mis compañeras. ¿Qué le parece? ¿Extraña a usted la Montserrat? ¿Extraña a la Romy? Conmigo no más va a tener que estar viviendo. Pero lo invito a jugar. Lo invito a jugar confitín. Porque hoy día, mire, hay juguetes para nosotros. Y si jugamos a la pistolita y a la puntería con estas pistolitas cibernéticas, Air Blasters. Mire qué buena que está. Y es para... ¿Cuántos años tiene usted confitín? No, me venga ese... ¿Cuántos años tiene? Ocho añitos tiene confitín, ¿o no? Está igual que Bart Simpson, ¿no crece? Siete añitos. Siete añitos. Porque aquí dice que esto es para... No recomendado para menores de tres. Y como usted tiene siete, se puede. Le voy a dar ese juguetito. La muñequita se la vamos a dejar cuando venga la Montserrat con la Romy. Estos son muy entretenidos, ¿ah? Y estos también... ¿Cómo anda con la puntería, confitín? ¡Piun, piun! ¿Cómo dice usted? ¿Cómo dice? ¿Piun, piun o bang, bang? Pero díganlo. No, no lo digan. No lo digan. ¡Bang, bang!